Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná La canoa pescadora se deja llevar Un murmullo palanquero y un lento mateal Guri descalzo juega con arena y nada más Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancán Por Entre Riano, por paisanos soñados De la ribecazón, en río hermano pescador Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor Los gurises de la costa, qué lindos que son ¿Quién la saben? ¿Quién la saben? ¿Quién la saben? Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancán Por Entre Riano, por paisanos soñados La ribecazón, en río hermano pescador Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor 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 Gracias.